Con misiles a la estación de trenes de Kramators, las autoridades ucranianas han pedido a los civiles que huyan a localidades seguras. Para ello se han establecido hoy unos 10 corredores humanitarios y se mantienen los trenes saliendo de ciudades cercanas. El presidente Zelensky recibió en Kiev al primer ministro británico Boris Johnson. Ambos discutieron del apoyo a largo plazo a Ucrania. Mientras en localidades ya abandonadas por las tropas de Vladimir Putin, las autoridades continúan encontrando cadáveres en medio de la destrucción. Ahora estamos en uno de los barrios residenciales de Bucha más castigados por el ataque ruso. Todavía no hay electricidad y los vecinos tienen que organizarse para cocinar así. En medio de la devastación muchas personas vienen a ayudar. Ese es el caso de Nibio, un peruano que lleva 30 años en Ucrania y trabaja como voluntario. Traigo ayuda humanitaria, traigo comida más que todo, verduras, lo mínimo que necesita la gente aquí. En Bucha encontramos historias espeluznantes. Por ejemplo, la de Sergei, que tuvo que enterrar con sus propias manos a su amigo Igor. Nos ha contado que lo mataron los rusos a golpes y que estuvo tres días desaparecido hasta que lo encontraron en un sótano muy cerca de aquí. Al sur del país, el Ministerio de Defensa ruso difundió un vídeo mostrando la evacuación de civiles en Mariupol.